El lunes comenzamos con el asfaltado de la calle de arriba, que son la continuación de los trabajos que ya comenzamos en el mes de agosto de arreglo de todo el acerado, tanto de la calle de arriba y de la calle de abajo. Estos trabajos se prevén, finalizarán la semana que viene con el asfaltado de la calle de abajo y son fruto de la demanda vecinal, ya que todos los vecinos de Queixora sabemos en qué estado se encontraban ambas calles. Lo que va a permitir esta obra es que si antes las aguas pluviales que provenían tanto de la Villanueva como de Chajajo se acumulasen en los bordillos de las aceras, con este asfaltado que culmina en el centro en nube, se canalizan las aguas y junto con las rejillas que se han colocado en la calle Mentidero, en la que es Sorlaray, facilitarán que esas aguas pluviales que tantos daños causaban se eliminen con más facilidad. Las actuaciones de estas dos calles, digamos del entorno del casco, han tenido un presupuesto de 65.000 euros. Estas actuaciones se complementarán con otras que empezarán en enero, que es justo la parte que van a ver los vecinos que no se ha ejecutado, que son la calle de arriba frente a la plaza y en la calle de abajo también frente a la plaza. El ayuntamiento agradece tanto a los vecinos como a los comerciantes del casco de guía la paciencia y la comprensión que están teniendo con estas obras que no cabe duda que desde agosto han producido muchísimas molestias. Todo redunda en el bien de todos y muchísimas gracias.